Cuauhtémoc, el Puebla de la Franja, recibiendo a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Somos uno por nuestro fútbol. Juega limpio, siente tu liga. Ahí está el árbitro Oscar Mejía, árbitro central de este partido, acompañado por Hernández Martínez y el cuarto árbitro el señor Cáceres. Y esta es la alineación de Ricardo Carvajal con Rodríguez en la portería, Angulo, Silva, Olmedo, el paraguayo y Ferrareis. Así que tenemos brasileños, paraguayos, uruguayos y colombianos en la zona defensiva para la Franja. De Buen, el capitán que lo ha hecho muy bien, que tiene gol y González, el poblano. Después Álvarez y Velasco por fuera para que Barragán y Martínez, dupla goleadora, hagan lo propio en este Cáceres de Cuauhtémoc. Y por su parte, el equipo de Tigres, bueno, con su Nahuel Guzmán en el arco, Angulo, Desausa, Pizarro y Aquino, la línea de cuatro. Carioca y Gorriarán serán los contenciones. Por izquierda, vuelve Lainez, atrás del centro delantero Córdoba, Quiñones por derecha. Y sí, no está Guiñac, pero está Ibáñez. Está listo para ser la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dice, juegue, arranca el partido. Esta es la fiesta grande del fútbol mexicano. El Puebla recibiendo a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Qué bueno que nos acompañan cuartos de final partido de ida. Yo entiendo lo que dices de Martín, Martín, Martincito. Aquí viene Angulo, tocando por el sector de la izquierda. Vamos a ver el servicio del fideo. Desde ahí le va a pegar Ferraris. Prefiere para Kevin Velasco. Puede hacerle la jugada a Angulo. Saca el centro. Nahuel Guzmán. Ahí está. Memo Martínez con el primer disparo. Pero aquí lo hizo muy bien Kevin Velasco porque saca el centro a la zona de peligro, al manchón penal. Y muy atento, como siempre, otro histórico. No lo dijo menos. Simplemente quiso venir. Me van a hacer un sándwich. Vamos a ver. A De Buen, tocando por el sector de la izquierda. Servicio. Aquí viene Velasco. La balón. Hombre de gol. Beto Rojas. Rafael Márquez Lugo. Es en Puebla. Mira qué buen balón. No hay posición adelantada. Vamos a ver el servicio. El cruzamiento. Contra remate. Y ahí está Jesús Rodríguez para tiro de esquina. No había posición adelantada. Me parece que los defensores se quedan pensando que sí, Salim Chertuni. Primero Silva hace una muy buena cobertura para que el balón salga rechazado. Y después Rodríguez. Ahí está. Mira, la de Gorriarán. Esta es la primera pelota. Métela a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Llega sin marca. Llega al espacio. Ah, mira. Y ahí se vuelve muy peligroso. Ya se empezaron a calentar los ánimos, René. Sí, es Olmedo con Guido Pizarro que ya estaba caliente desde aquella jugada con el grande Martínez. Lo hace por algo. Piñones. Va a venir el servicio. Ya se mueve Lainez, pero tiene el centro. ¡Oh! La pelota que queda ahí. ¡El derechazo! Y otra vez Jesús Rodríguez. Me parece que había una mano primero. Pero qué bien la gana Nicolás Ibáñez. Y qué bien otra vez el arquero Jesús Rodríguez. Ya yo. Sí, en una doble acción. Sí, ahí había una mano. En caso de que hubiera prosperado el remate de Ibáñez. Como que exageró mucho, ¿no? Como 14 vueltas. Ahí está. ¡Quiñones! Tenía dos. En ese sector. Totalmente de acuerdo. Aquí hay una falta clara de Fernando Gorriarán. Y luego la agarra como piñata en preposada. René Trejo. Sí, 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 sí. Se están calentando los ánimos. Se está deteniendo mucho el partido en los últimos instantes. Porque hay vemencia en el terreno de juego. Hablaban de André Pierre Guignac. Una situación bastante curiosa fue la que sucedió con el atacante francés. De buen, muy buen balón para Kevin Velasco. Vamos a ver si le hace otra vez la jugada a Angulo. Sigue Kevin. Desde ahí le pega el zurdazo. Alcanzó a desviar a Nahuel Guzmano. Ahí está. Pelota al frente. ¡Remate! Atajador de Jesús Rodríguez. ¿De dónde sacó ese zurdazo? Luis Quiñones por poco hace un golazo. Métela a los tiros de esquina. En Caliente.mx. Más acción, más diversión. Yayo de la Torre. Sí, si no, no sé qué es tu mejor. Si el remate o la atajada. Las dos cosas fenomenales. Yo creo que el que la abanica es Silva. Y si no me equivoco, Quiñones. Yayo, ya veremos la reflexión. Creo que le pega con la espinilla. Aquí está otra vez el servicio al área. ¡El remate! ¡Gol! ¡Córdoba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres, Sebastián Córdoba! A los 38 minutos pone esto. Uno por cero de visita. El primer zarpazo de los Tigres. Yayo de la Torre. Pues al estilo de la leguilla pasada, ¿no? Córdoba siendo el que está atrás del centro del anterior. Aprovecha muy bien cuando se lleva la marca. Y entra él así como cuidando la posición. Ahí lo vemos entre dos, ¿eh? O sea, muy bien. Gana la marca. Y entre dos defensores, ahí paradito. Ni siquiera tuvo que hacer un extraordinario salto. Simplemente salzó lo suficiente. Y ya Rodríguez fue imposible, ¿no? Alcanzó a tocarla, pero imposible. La fue de banda, Martín. La pelota de Gorriarán es muy buena. Y Sebastián siempre aparece en el momento cuando el partido está medio enredado para Tigres, que controlan, pero no dominan, pero no son contundentes. El Tigres, ¿no? Ya impuso condiciones. Vamos a ver con Kevin Velasco. Kevin Velasco. El servicio. ¡Remate! ¡Gol! ¡Memo Martínez! ¡Diez goles en torneo regular! ¡El primero en esta liguilla! ¡Uno por uno! ¡Partido de locura! ¡Celín Chartouni en el Cuauhtémoc! Se necesitaba algo así para que despertara la gente del estadio Cuauhtémoc. Enhorabuena por la pelota de Velasco. La primera que pone por encima, sabiendo que Nahuel va a primer poste. ¡Memo Martínez hace el movimiento a segundo palo y es donde se encuentra con la pelota! Parecía que no llegaba, se estira cuán largo es Memo. Y la remata y la empuja al fondo de la red con la cabeza. Es un gran gol porque tira la espalda de Aquino. ¡Qué bien otra vez, Memo! Pero muy bien, Kevin. Lo que acababas de decir, Yayo, se acopló muy bien Kevin Velasco a este equipo. Y hacen una muy buena triangulación. Sí, y un centro exacto, ¿no? El movimiento de Martínez es extraordinario. Le hace la finta a Aquino como que va a ir para adelante. Y luego ya nomás lo deja que Aquino se siga. Él se queda esperando, sabiendo que el centro de Kevin Velasco puede venir a esa zona. Está en muy buen nivel de cruzamiento. Se va el fideo. ¡Saca el servicio! Y desde luego en la Copa del Mundial de Francia 98. Mira qué bien la jala, Kevin. Vamos a ver a Ferragues. Esta puede ser Ferragues. Saca el centro. ¡No puede ser! Velasco. Sigue Velasco. Saca el centro. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Ahí está el próximo gol! ¡Selín Schertúnel! ¡Y fue Ipso facto! ¡Tu Puebla de la Franja! ¡Se va al frente! ¡2 a 1! Lo más increíble es que hacía Olmedo ahí, ¿no? El paraguayo este que hace la diferencia. Nahuel queda cortito en la acción. Quiere anticipar. Olmedo lo hace mejor. Ahí está Velasco. La pelota filtrada para que Velasco vuelva a controlar. Ahora engancha hacia adentro, ¿no? Hacia línea de fondo. Levanta la pelota por encima del único defensor que le quedaba, que era Angulo. No llega Barragán y el frentazo es muy bueno, ¿no? Nahuel queda solamente. Nahuel queda en la postal. Lo interesante para revisar aquí es, en la contra, cómo pierde la pelota Tigres para que Olmedo aparezca en esa posición. ¿Qué hacía ahí el defensa central? Yaño de la Torre definió como centro delantero. Entonces Nico le mete la pierna fuerte. Fulgencio toca para Carioca. ¡Golazo! 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 ¡Fulgencio! ¡Golazo de los Tigres! ¡Dos a dos! ¡Premio al cerebro de Simoldi! ¡Se empató el partido yaño de la Torre! Para matar la velocidad de la pelota se la deja muertita. Y también parte externa. Fulgencio, un golazo. ¡Golazo! ¡Golazo de los Tigres, diría Fabi! Jugada de entrenamiento, ¿no? Nada más le agregamos que aquí no pasa por fuera para sacarles a alguien más de encima. Otra vez aquí, Nolo de Carioca, fantástico. Y el golpeo de Fulgencio, impecable. De las primeras que toca, de primera intención, no es fácil. Y amante del fútbol, Diego Lainez, saca el centro, ¡el rebote! ¡Impiden el golazo de Gorriarán, tío de esquina! ¿No? Sí. Con la chivas. Aquí está Memo Martínez, rechaza, Guido levanta la vela. El cabezazo del colombiano, cuidado con Memo, Memo, Memo! ¡Qué importante, ¿verdad, Guido? Y a definir todo en el volcán. Ahí está el silbatazo, Óscar Mejía García. ¡Silva el final! La gente se tiene que ir contenta porque fue un buen partido.